Muchos querrían ver fracasar a Jorge Mernon. No verán Jorge, no verán eso en sus ojos. Puede ser que ya han fracasado a Granada. Ya no sé. Mío tampoco. Bueno, ¿estamos todos? Buenos días, bienvenidos. Para comenzar la reunión por el evento de Palacios. Tengo una pregunta, por favor. Jorge Mernon. Bueno, ¿cómo afrontáis? A veces es importante que se vea contra el que está entre el partido de Sábado contra el Levante. Imagino que os ha reforzado en el trabajo y de alguna manera afrontáis el partido con mayor confianza. Bueno, primero que todo estamos muy contentos por el gran trabajo que venía haciendo el equipo en estas primeras cuatro fechas. Afortunadamente el partido contra el Getafe se nos da la victoria. Pudimos sacar nuestro arco en cero que es muy, muy importante para seguir ganando confianza. Ahora tenemos el Sábado un gran rival como lo es el Levante. Sabemos que es un equipo también muy competitivo, muy peligroso también en las transiciones. Así que, como tal, nos estamos preparando para contrastar sus ataques y sacar la mayor cantidad posible provecho en sus falencias. ¿Qué opinión tienes sobre la plantilla que se ha armado para esta temporada? Bueno, ahora tenemos una plantilla muy competitiva. El club, la institución, la junta directiva han hecho un gran esfuerzo por traer jugadores de mucha calidad. que estoy seguro de que nos van a aportar muchísimo y vamos a seguir en un crecimiento. Nuestro objetivo primordial es conseguir la permanencia lo antes posible, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos que podamos desde ahora. Y bueno, iremos paso a paso consiguiendo objetivos, mirando también obviamente a futuro. Bueno, cuando llegué aquí manifesté que lo podía realizar en diferentes posiciones. Una de ellas lateral, carrilero, de central, también tuve la oportunidad de realizar muchos partidos. Y creo que estoy, como lo manifesté cuando llegué, en función de donde pueda ayudar más al equipo, de donde el míster vea que puedo aportarles más. Y simplemente estoy a disposición de siempre intentar dar el 100% y competir por ayudar al equipo. La primera pregunta que te dice, compañeros, ¿qué darás la sensación de que esta plantilla, por ejemplo, que han venido jugadores de mucha calidad, es mejor, más competitiva, por tener más calidad, por tener más competencia en cada uno? ¿Qué darás la sensación de que esta plantilla es mejor en definitiva que la temporada? Bueno, lo miramos en nombres y se puede notar de que hay mucha más calidad. Ahora eso hay que llevarlo al campo de juego, seguirnos fortaleciendo como equipo, dependiente de que tenemos individualidades muy importantes en el grupo. Pero creo que al final, el dar el todo por el equipo va a ser primordial para conseguir nuestro objetivo y obviamente, como lo manifesté, seguir creciendo. Bueno, siempre tengo cosas por mejorar, cada partido. Y a medida que vaya tomando más confianza, puedo dar muchísimo más. En ataque puedo dar mucho más, porque me conozco, por lo que he demostrado en otros clubes. Pero ese es el camino. Primordialmente, ser muy fuerte en la defensa y partir de ahí hacia el frente de ataque, aportarle mucho al equipo. El equipo, Johan, ya más ustedes lo conocen porque lleva muchos años acá, es un gran jugador, es un jugador muy completo, muy punzante, que defiende muy bien y ataca muy bien. Tiene ese balance y para nosotros es un jugador muy importante. Sí, precisamente por eso que decías de que le falta trabajar un poquito mejor. ¿Es que ese es el hámbito o la característica que viene al entrenador para colocarte más como titular fuera de casa y apostar por Jossam, como carrilero en los sitios de los jugadores, como los canciones, que puede estar ahí un poco esa situación y esa decisión del entrenador? Sí, puede ser, es posible que el míster lo lea así. Cada partido es diferente, los rivales son diferentes y siempre todos estamos a disposición a lo que él decida, interprete cuáles son los 11 inicialistas correspondientes para cada juego. simplemente es estar preparados para cuando corresponda poder hacer un buen trabajo y ayudarle al equipo siempre. Es lo más importante, el equipo, el poder obtener la mayor cantidad de puntos posibles. Hablando de puntos, el veros en esta quinta, bueno, cuarta jornada, en mitad de la tabla, en la dictación de victoria, eso al futbolista le da confianza, es decir, lo que es para el Getafe que lleva el poder de otras seguidas, el futbolista pues igual le falta esa confianza, le quema más el balón en los pies. ¿Vosotros notáis que cada semana que pasa estáis creciendo y que eso os va a beneficiar en el próximo partido? Estamos enfocados en cada partido competir al 100%, como lo venimos haciendo. Obviamente que ganar siempre te va a dar confianza, sumar te va a dar confianza, mantener el alco en cero muchísimo más, porque aparte de eso le das un poco de tranquilidad a los jugadores que están en la parte de adelante para que puedan tomar sus decisiones más tranquilos, porque saben que en la parte de atrás el cerrojo van a dar la vida por cuidar nuestro arco en cero, así que siempre ganar va a dar confianza, es muy importante la victoria, se corrige mejor cuando se gana, que cuando por ahí las cosas no salen bien es un poco más complejo por el tema de desconfianza, pero corregir ganando siempre va a ser mucho mejor. Se ha hablado mucho de la internacionalidad de Mójica, de ausencia en la última convocatoria. Me gustaría saber si, creo que la respuesta es evidente, si sueña que volver a la selección, porque siendo el titular de Nélez en primera, con lo bien que lo estáis haciendo, en principio no habría que descartar que se pudiera suportar a la selección de Colombia, más que en cuenta que hay una competición importante a final de temporada. Lo ver realizable, por un lado volver a la selección, y también me gustaría preguntarte por cómo está haciendo Pasto, que es el gran nombre de este mercado para el Elche. Bueno, en mi mente está seguir dándolo todo por el Elche, seguir aportándole al equipo, y a medida que vayan pasando las buenas actuaciones, si Dios me da la oportunidad de volver, estaré muy contento de poder en su momento representar al país, pero creo que ahora hay que seguirse consolidando aquí, con el grupo seguir haciendo buenas presentaciones, y todo irá llegando. En cuanto a Javier Pastore, es un crack, todos ustedes ya lo conocen, la calidad que tiene, y nos va a aportar muchísimo, por su experiencia, por su talento, y bueno, ya lo estamos esperando para que pueda estar ahí en campo actuando. Sí, en Ibelton, aquí la afición de Elche, solo le pide históricamente, siempre le ha pedido al equipo que lo veto, después lo que pase, dándolo todo como vosotros estáis haciendo, la gente os adora, y os va a dar su cariño, supongo que lo estarás notando, y la pregunta iba por ahí, tú has estado en otros clubes, en otras ciudades, ¿qué te está pareciendo Elche, Eli? ¿Qué te está pareciendo el club? Bueno, estoy muy contento de estar aquí, lo estoy disfrutando, aprovechando al máximo cada minuto que pueda estar en cancha, dar el 100%, no se negocia con nada, creo que dando nosotros todo nuestro esfuerzo, tratando de hacer lo que se planea en semana, obviamente también tenemos más posibilidades de ganar los partidos, pero dar el 100% te va a garantizar que por lo menos al final de cada juego nos podremos mirar a la cara y decir que lo dejamos todo, lo dejamos todo independiente del resultado, siempre dar el 100%, la hinchada nos lo manifiesta, sentimos esa energía de ellos y lo importante que son cuando jugamos aquí en local, así que bueno, estoy muy contento y disfrutando de cada momento. ¿Tienes una pregunta pendiente para él? Sí. ¿Me las repites otra vez las dos frases? Si tuviera que apostar por una clase y define a Lensi, ¿cuál cree que refleja mejor su estímulo y por qué? ¿Cuál defensa es un buen ataque y el mejor ataque es una buena utilización? Complicado. Creo que me definiría por una mía luchadores hacia el objetivo. Estamos todos comprometidos por lograr nuestro objetivo principal que es la permanencia y bueno, si se nos da la oportunidad de ir escalando a posiciones más arriba, creo que será muy bueno para todos, para el equipo, para la hinchada, para nuestras familias que obviamente también siempre nos están apoyando. Muy bien, muchas gracias. Vale, gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Todos los felices han hecho, ¿verdad? Siempre soy feliz. No, 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 no. Chao.